Tenemos a dos figuras muy difíciles de encontrar y de traer a Cali, y además que estén juntas. Ese monstruo que es Daniel Santos, tan querido, tan evocado, tan recordado siempre y tan vigente. Y Nelson Pinedo, el hombre que salió de Barranquilla para cautivar a los cubanos cantando su propia música. Hoy están en la entrevista en profundidad y le agradecemos muy especialmente a Daniel que esté con nosotros, porque aquí estoy con el bastón que él usa. Hace poco sufrí una embolia y con un carácter, con el carácter que él ha tenido siempre se ha impuesto a la adversidad y está de nuevo en Cali y en todas partes trabajando y cantando. Música Bueno, cuando es el de adiós, a los muchachos, aunque pronto mejor habrá la guerra, y aunque vaya a pelear en otras tierras, Música Ya, ya me despedí de mi adorada Música Música Que recuérdate por siempre mis amores que yo te hecha de un campeón de la red Música Solo me paro de lado, Música Música Que tengo tan solita, mi papá Música Mi pobreza parecida que están viejas, Música Quien en mi ausencia te recordará, Música Música Quien las acorrerá, Si siempre mandará, Música Quien le hablará de mí, Si preguntará, Música Música Quien le hablará, 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 Yo me acuerdo No sé si lo seguirás haciendo Daniel se sentaba Porque ya estaba gordo y quería estar tranquilo Eres el único cantante en el mundo Que le permiten cantar sentado ¿Ustedes sabían eso? A ver, recuérdeme otro Bueno, yo te voy a decir por qué Lo que pasa es que yo empecé Cantando esa canción Y yo me hincaba, ¿tú sabes? Sí Yo me hincaba para ver Cuando decía Vengo a decirle adiós Muchas de esas cosas Pero era un puesto tan viejo Que ya era un puesto Pero aquel día yo dije Bueno, pero ¿por qué? Ese es el privilegio de la fama Y el cariño de la gente El único El único que canta sentado Eso ni a Pavarotti se lo presenten El único que canta sentado Es Daniel Pero yo me acuerdo Que un poco para divertir a la gente Como tu fama, tu leyenda O hasta tu mala fama Que a veces tú inteligentemente La has aprovechado Me acuerdo que en aquella presentación Él encendió un cigarrillo Y hacía unos gestos Como si uno fuera un cigarrillo común Sino otro cigarrillo Tal vez de marihuana Y la gente gozaba como loco La imagen, la imagen esa Y la gente ¿Tú sabes que la gente Se usa un trago y dice Está viendo ron Tiene un cigarrillo Está fumando esto Y la gente lo piensa Pero no Lo piensa, ¿no? Y este fumaba Para que la gente lo pensara Tú sabes que otro que hace eso Ustedes lo han visto Yo tuve oportunidad Nada más que verlo una vez Miami hace dos años Frank Sinatra Entra en escena Con un vaso de whisky Sí, sí Es otra leyenda Se lo permiten Sí Pero yo decía al principio De la entrevista Que Nelson Pinedo Además de ser una figura Muy querida Porque es Colombo cubano Y además una figura famosa Con la sonora Y solo Nelson Tiene Desde su historia misma Del inicio de su historia Una conexión muy especial Que le hemos descubierto Con Daniel Santos Yo pensaba Por algún libro De eso que le han escrito A Daniel Que la sucesora O quien sucedió A Daniel Santos En la sonora Con la sonora matancera En Radio Progreso La Habana Había sido Celia Cruz Pero después me enteré Que no Que fuiste tú Cuenta cómo fue eso Que vinculó a este hombre Que andaba en otras cosas raras Este barrenquillero Estaba cantando Disfrazado español Tú te imaginas ¿Cómo fue aquello? Bueno Yo llego a La Habana Contratado con una orquesta española Yo salí de Bogotá Yo trabajaba en la Casba ¿Tú te acuerdas De la famosa Casba en Bogotá? Salgo de ahí Contratado con una orquesta española Serenata española Se llamaba esa orquesta Aquí se llamaron Casino de Sevilla Allá se cambiaron el nombre Serenata Debutamos con Con los Pertierra En el Montmartre El director artístico era Agüero Mario Agüero Entonces Trabajo tres meses con ellos No nos fue muy bien Porque las orquestas famosas Españolas Eran los Churumberos Y los Chavales Mamba Arranquillero Cantando Por Sevillanas Y me ponen a mí esos trajes Yo pensaba que iba a cantar Desmoque En mi Mosquea Tropical Y me dicen No, tú tienes que cantar Igual que esta gente Y es más Usted tiene que pasar aquí Como gallego Como andaluz Y cante con la Z Y yo digo Ay, si me ven en Barranquilla A mi vestido de andaluz Pero había que hacerlo Pardo, ¿sabes? Había que hacerlo Y ese es mi trabajo Y bueno Y cumplí mi trabajo Debutamos en el Pairet Gran Teatro Pairet Gran Teatro Pairet Frente al Capitolio Sí Bueno, y pasaron los meses Un día me dice Garrote Vamos a Radio Progreso Que parece que hay una entrevista Ahí con Ovidio Y con Manolo Los dueños de Radio Progreso La antigua Radio Progreso No la que hay Infanti 25 La cajita de cartón Aquella donde trabaja Sí, señor Vamos ahí Radio Habana Radio Habana Vamos ahí a la Radio Progreso Y le dice a Ovidio Mira Garrote El empresario nuestro Era Garrote Tito Famoso Tito Garrote Mira Garrote Nosotros necesitamos Al colombianito este Porque por ahí Unas cumbias que yo llevé En Caraballo Y lo queremos Porque tiene que reemplazar A Daniel Reemplazar a Daniel Reemplazar a Daniel Si me Era No era una cosa No era cualquier cosa Y yo Saliendo de una orquesta española Que ni me conocía nadie Totalmente desconocido Y tú te habías ido Para el Teatro Margo De México La carpa famosa El Teatro Margo De México Eso fue en el 53 Al comienzo En el 53 Entonces me dicen Y Garrote Lo agarro por el brazo Oye Me temblaba Te lo juro Que me temblaba Las rodillas Ese fue el llamado El destino Que hablamos esta tarde En tu programa Y yo Me dijo Garrote Echa pa'lante Echa pa'lante Y entonces Ovidio Dice No es que Daniel Regresa Es una suplencia Tú sabes que esa palabra Se usa mucho en la barra Es una suplencia La suplencia de Daniel Era no se sabía Por cuanto No se sabía La suplencia Fue para toda la vida Este no regresó Y Celia Ya estaba trabajando Así que ha habido Claro los historiadores Algunos Fantasean un poco ¿Con qué entraste tú Con la sonora Sustituyendo a Daniel? Con un tema Del más grande Acuarelista Que ha dado a Colombia José Barro Momposina 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 Ese fue el tema Con eso yo Bueno Bueno pero después Que tú te ligas Con la sonora Con los ritmos cubanos Ah claro Yo me metí Pero el impacto mío Fue precisamente La música colombiana Que yo llevé Porque En la sonora Fue una sorpresa Y para el público Este hombre ¿De dónde trae esa música? Qué lindo eso ¿Qué es eso de Momposina? Les llamó la atención Hasta el nombre Además tú sabes Que en Colombia Tú te lo comprobaste En Cuba Había muy poco colombiano Carlitos Zamorano Que era un No, no, no Había muy poco Muy poco Bueno vamos a hacer Una pausita Para seguir En esta entrevista Con dos personas Que tanto le dicen A la gente de Cali Y que tanto me dicen A mí Como el monstruo Daniel Y como el Semimonstruo Nelson Y seguimos Con Daniel y Nelson Que han hecho Una historia larga De la música Antillana Daniel tú tienes Has tenido A través de tantos años Muchos Muchos imitadores Y es porque Y es porque La forma de cantar La voz Quizás no la puedan Copiar Pero la forma De cantar De Daniel Santos Que es un poco Como machacaíta Más o menos Sí Fracturado Fracturada la dicción Sí Y además Claro Con una cosa Que es lo que Identifica a los Grandes cantantes Ustedes lo saben La dicción Exacto A ti te entiende Todo el mundo Cantante malo Es que no entiende Nadie Cantante bueno Es que lo entienda Aunque a lo mejor No cante muy bien Es que es lo que hay que hacer Tiene que entenderse Si no no sirve Pero tú tienes Una dicción Perfecta Pero machacaíta Con un dejo especial Yo me imagino Que cuando tú Empezaste de muchacho En Nueva York En Puerto Rico Fue en Nueva York ¿No? En Nueva York Sí Esa forma De cantar tuya Sonaría un poco rara ¿No? Y le dices Bueno y este ¿Qué está haciendo? No No bueno Sonó a A lo primero Sí A lo primero Cuando yo empecé A cantar Sonó raro Es más Tu oí un disco Desde entonces Y yo cantaba Diferente Pero ¿Por qué Tú cantas así? Porque Porque Don Pedro Flores Eso Pedro Flores Don Pedro Flores Es lo que me enseñó eso Porque Pedro Flores Cantaba así Ah él cantaba así Seguro Y yo era Era el maestro Y yo tenía que seguirlo a él Y así aprendí a cantar Y me quedé así Sí Ya es una naturaleza tuya ¿No? Sí Correcto Bueno De aquella época De Pedro Flores Tan evocada por ti ¿Cuál fue tu primer hit? Tu primer éxito? El primer golpe Que diste tú cantando De esa De esa época Sí El primero se llamó A ver chico Porque hace tantos años Con el cuarteto de Nueva York ¿No? Cuarteto de Flores Con el cuarteto de Flores Yo abrí con él Sí No fue El numerito ese Borracho no vale No fue el primero Borracho no vale De esa época Sí De esa época De esa época Sí Es con el cuarteto Sí O algún bolero de esos Olga O aquí está Aquí está El El santo Este es el que te puede ayudar Yo sé lo que Yo no me acuerdo Tú arrancaste con La despedida Todavía no estaba Eso fue porque La despedida fue la guerra La gaga La gaga La gaga Eso fue con lo que tú empezaste Oye Cuéntame La parte de discos Cuando ya tú tienes Cierto renombre Empiezas con los discos ¿Empezaste con discos De Flores O de Hernández De Rafael? No, no Con Pedro Flores Pedro Flores Había una rivalidad Entonces Entre Entre Pedro Flores Y Rafael Hernández Sí Los dos eran grandes Los dos buenos Compositores Pero yo opté Por Por seguir cantando Con Pedro Flores Y ahí me quedé Hasta que el viejo Se murió Y elegiste bien Sin desdorar a Rafael Para mí era el mejor Elegiste bien Era Yo siempre he dicho Cada cantante Tiene su intérprete Cada Cada intérprete Tiene su autor Pedro Vargas Tuvo su Agustín Lara Daniel Santo Tuvo su Pedro Flores Pedro Flores Según el Compositor Es Yo sé Pedro Flores Escribía Escribía Diferente a Rafael No era igual No La persona De pueblo Más rítmico Tal vez Pedro No No Rítmico No Más de pueblo Claro Más de pueblo Era Pedro Ahora Más lírico Más Sí No era Rafael Hernández Bueno El éxito de ustedes Y especialmente De Daniel Y de la Sonora Necesita una explicación Por qué La gente del pueblo Ven a A Daniel Como un ídolo Tú eso tienes que haberlo pensado Muchas veces O tal vez Lo sientas Porque Tú vas Por ejemplo Yo puedo hablarte así Porque soy tu viejo amigo Me conocí No a la llegada De Daniel a Cuba Porque en esa época Yo estaba gateando Era muy chiquito Pero yo lo conocí hace que caray 40 años Entonces tú en Cuba Fuiste el ídolo del pueblo En Cali Tú vas a las tabernas A las cantinas A los bares populares Y ahí el jefe El jefe Es Daniel Sí Entonces ¿A qué se debe eso? A las canciones Al argumento de las canciones A tu forma de ser A tu vida ¿A qué se debe El arraigo popular De Daniel Santos? Ese El pueblo Lo que Lo que quiere el pueblo ¿Entiendes? Uno tiene que Digo yo Tiene que seguir Lo que quiere el pueblo Tú tienes que cantar Lo que quiere el pueblo No lo que te dé la gana Ni como te dé la gana Tú tienes que estar de acuerdo Con ese pueblo Y si estás de acuerdo Con ese pueblo En tus canciones Y en tus acciones Y en todo lo que tú haces Pues tú tienes que caerle bien No Y además hay una cosa Que esto es una cosa seria Una entrevista con artistas Y cantantes Puede parecer frívola Pero son seres humanos Que también tienen preocupaciones Yo hay una cosa Que siempre te he respetado mucho Daniel Y que tal vez Mucha gente no recuerde O no sepa En Colombia o en Cali Cuando yo te conocí Ser admirador De Albizu Campos El líder De la independencia Puerto Riqueña Era buscarse problemas Y los artistas Generalmente No se buscan problemas Mucho más Tú viviendo en Nueva York Exacto Entonces Este hombre Fue siempre un devoto Creo que hasta Un busto tuviste Albizu Campos En tu casa Y una bandera también Ahora Después vino la época De la revolución cubana Y el hombre Que cantó El himno Del 26 de julio Y dio mucha plata Porque lo cantabas En Venezuela En el exilio Fuiste tú Es decir En medio de De esa cosa popular Y cumbanchera Y bohemia Él ha transmitido Una imagen De pueblo Tú estás conectado Exactamente Tú estás conectado Con el pueblo Lo has sabido hacer Porque lo has sentido En aquel tiempo En aquel tiempo Este La mayoría De los hombres Y los muchachos Y todo Pues lo que querían Fidel Castro Claro La revolución La revolución Entonces pues yo tenía Que seguir eso Mijo Claro Y lo seguí Claro Y después Yo soy Siempre he sido Nacionalista No por No por ¿Cómo te puedo decir? Yo no soy Tipo de bomba Ni nada de eso No Yo soy de Idea Ideal ¿Sabes? Y entonces pues Yo siempre Hay mi puertorriqueño Y soy tan puertorriqueño Como cualquier Cuando un caliño dice Cali es lo mío Pues yo soy puertorriqueño Es lo mío ¿Se da cuenta? Hay una anécdota Y te la voy a refrescar Que yo sé que te va a traer Grato recuerdo Cuando yo te lleve A Venezuela Oye perdóname Me gustan tanto Tus interrupciones Que yo creo que tú Debes ser el que hace La entrevista Porque va a ser muy bien Va a ser muy bien Y te conoce mucho Claro Porque esto es una tertulia De a mí Y a mí me agrada Llevarla en esa tónica Una vez lo llevo yo A la Venezuela Con la empresa Que yo tengo allá Periodicamente Esporádicamente Yo hago de empresarios Los llevo Y yo lo llevo una vez a él Y tú te acuerdas Que tú me dijiste Nelson Yo quiero cantar Sin bandera ¿Te acuerdas? El bolero sin bandera En Benevisión Él tiene un bolero Que se llama Sin bandera Pero es de los puertorriqueños Hay quien tuviera una bandera Y me dice Tú Si la quieres cantar Yo te respaldo Yo era el empresario Que lo llevaba Nos ponemos a buscar una bandera No la había Porque no la había No había bandera Tuvimos que dibujarla En la utilería De Benevisión Y le digo Cántala Y me dice él Cuidado si no vienen De la embajada Y nos meten presos Bueno vamos presos todos Pero tú cantas Tú sin bandera Y la cantó En Benevisión Esa noche estaba Marco Antonio Muñiz De incógnito Y se nos metió en el programa ¿Te acuerdas? Que se metió Te abrazó Eso pasó Yo sé Yo te quería refrescar eso Lo que sucede Lo que sucede Es que Este ¿Cómo que te voy a decir? Este Nosotros Los puertorriqueños Somos sin bandera Exacto ¿Entiendes? No son bandera Porque no tenemos bandera En sí No tenemos bandera Porque la bandera Nosotros Es la puertorriqueña Hecha por nosotros mismos Claro Lo que tienen Nos tienen impuesto A un americano Claro Que nosotros Lo respetamos también Claro Porque hay dos 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 banderas ¿No? Pero respetamos Las dos banderas A los americanos Porque ellos son Los que nos mantienen A nosotros Y no son los mismos Porque viven en Puerto Rico Son puertorriqueños También lo respetamos Eso es lo que dice Eso es lo que dice No, no te dio tampoco Eso es lo que dice Parodiada Que la personalidad tuya Ha ido penetrando En el pueblo En una forma espontánea Entonces hay que una cuestión Tú hay que una simbiosis De artista Y de político Sublimado Dentro de tu arte Sin ser político Lo has sido Porque has expresado Tu imagen De nacionalista De que tú quieres tu patria Y me lo demostraste ese día Y al día siguiente Ante el público Quedó reflejada Tu inquietud No solamente de artista Porque a nosotros Los artistas Nos ven como frívolos Como que no nos preocupa El acontecer del país Que no sufrimos No nos duele Colombia No nos duele Puerto Rico No nos duele La América Y creen que andamos En una alfombra Para diluciones Somos humanos Es lo que dice Me encantó que él llevara La entrevista por ese lado Porque esa es Esa es la mezcla De factores Que tienes tú Que repercuten Sobre el pueblo El artista Y el hombre preocupado Y yo diría algo más Un hombre que estaba Varias veces preso Si señor Yo no sé si con razón O sin ella Eso por ejemplo Tu inspiración Cuando tú has estado preso Te ha hecho producir Algunas de tus mejores cosas El preso Y eso no se olvida El preso El preso Es el mejor sitio En la de escribir una canción En la cárcel Bueno hay una anécdota Que me contabas tú Esta mañana Que yo quiero que tú repites Porque es un homenaje Que le hacemos a Daniel Cuando tú llegas Hace algún tiempo Algunos años A Guayaquil A un gran teatro allí Y resulta que tú ves Que están estrenando Una pantalla enorme Y entonces el empresario Te dice No esa pantalla Me la destruyó Daniel Santos ¿Cómo fue la historia? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y qué hizo este en la cárcel? Después que le cogieron preso Ahí es un desinspira Es que él es así Este es un elemento Yo diría que Daniel es un tipo Que tiene que tener Tuviste esos ejecutivos Que trabajan a presión Sí Bueno Daniel es un artista Que trabaja Con esa presión de la vida Él ahora mismo Está pasando por un pasaje De presión Estás presionado Por ese ataque Estás viviendo esa presión No pero qué bien Que estés bajo ese ataque Pero ahí está Claro Él está peleando Con esa presión Él está peleando Con esa presión Y eso es admirable A mí me contratan De La Habana Para ir a hacer Una actuación En Guayaquil Ecuador Y yo yo voy aquí Y hago mi ensayo En el Teatro Apolo De Guayaquil Y a mí me impactó Porque el teatro Es un teatro De cierta antigüedad Pero la pantalla Era impecable Flamantísima Panorámica De un dineral En dólares Increíble 150 mil dólares A mí me llamó la atención La pantalla De oye Qué bellísima Y si no es que Nosotros lo trajimos Usted para que En su debut Usted estrenara Esta pantalla Porque queríamos Hemos reabierto El teatro Y usted Con su debut La va a estrenar Y oye Qué honor me hace Es un honor Para usted Y es una Una alegría Para nosotros Porque es que Esa pantalla No la quemó Daniel Santos Y yo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y si no es que A Daniel Santos Lo trajimos aquí Hace como Seis meses Y el hombre Estaba muy bien Y estos teatro Eran llenos Completos Hasta la bandera Y el hombre Una noche Sale cantando Canta tres Cuatro canciones Se guardó Y no salió más Y el público Lo que mandó Fue periódicos Encendidos Camisas encendidas Y quemaron la pantalla Y ahí es donde Lo cogen preso Lo meten preso Pero oye Lo meten preso Seguro Lo clavan preso Y entonces En la En la prisión El alcaide De la prisión No se llevaba bien con él Entonces le hace Un número Que se llama Cataplum Él se lo hizo Fue echándole broma Al alcaide Porque hay una frasecita Nos dice Cataplum Cayó el anacoberio Y él dice Y a mi amigo El alcaide No le gusta el bolero Y le tiraba al alcaide Él graba su numerito Con unos presos Hace una sonora Una sonora De presos ahí Graba su numerito Sale el 45 Lo prensan en Guayaquil Y mete un palo De cuatro esquinas Oye Mesto Con el cataplum O con el preso No el cataplum 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 Un número que se Ya le había hecho el preso Cataplum Cayó el anacoberio En qué prisión hiciste el preso En qué prisión hiciste el preso En el El preso fue En el príncipe ¿En La Habana? ¿Seguro? Esto fue en La Habana ¿Por qué caíste preso en La Habana? Ah Una bronca Bueno una de tantas Y lo sacó Una de tantas Prío el presidente ¿Te sacó? Esta fue una noche De esa mala que tuve Que dice que son las buenas Las malas ¿Cómo termina lo de Guayaquil? Lo de Guayaquil termina En que el hombre Lo mete en preso Hace el número Pega un palo Se mete un billete Con las regalías del disco Le compra a los presos Porque colchones Frazadas Camas Los habilita Y él sale con su billete Y se Y ya se iba Y se encuentra con el dueño Del Del teatro Y se ponen a jugar Póquer Y le limpió la plata Que llevaba Se acabó la plata Oye Una cosa Romero Romero se llamaba Una cosa que tú me tienes que ayudar Nelson Que lo conoces también Una de tus canciones Creo yo Que tu canción Bandera Tienes que Caray ¿Cuántos discos ha grabado? Daniel Santos ¿Cuántos long play? Ni se sabe Que yo sepa Son 308 Y siguen pagando regalías ¿Eh? Siguen pagando regalías No hombre Se no lo pagan nunca No yo lo decía Para pedir tu favor No 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 Eso es lo triste Eso lo roban todos Sí Siempre 300 long play Yo creo que nadie Agraba más que tú En América Latina En este momento José Ni Gardel en su época En este momento Para información del Pro Yo se lo dije a PNJ Le están pasando En la televisión venezolana Una recopilación De los mejores boleros antiguos Y el que abre Eres tú con perdón Oye Ahora se me ocurre Una cosa Tú sabes que aquí En la televisión colombiana Tiene cosas muy interesantes Y ellos están haciendo Unas telenovelas Por ejemplo Sobre la vida de Escalona El famoso compositor Rafael Tremendo ¿Qué tal La vida de Daniel Santos? Es que tiene que venir Con Daniel Santos en persona Imagínate tú Imagínate tú eso Eso puede ser un fenómeno Pero no solo para Colombia Esa es la idea que lanzo Pero bueno Yo la pregunta Que te quería hacer es esta Daniel no es solamente cantante Daniel es compositor De los primeros cantautores Porque esa palabra cantautores Cantautores se lo inventaron Los españoles Exacto Pero este fue de los primeros Porque él componía Y él mismo vendía sus canciones Pero que no se usaba La palabra cantautores No, no se usaba Es de ahora A mí no me gustan esos cantautores Mejores compositores Y cantantes Bueno Hay una canción que Creo Casi estoy seguro Que es tuya La despedida No, ese es Don Pedro Flores Es Don Pedro Qué canción Tu gran canción Pero bueno Yo creía que era canción tuya Por esto Porque es que Este hombre que está aquí Que para muchos Ese es el símbolo De una vida azarosa Fue soldado Y le tocó pelear En una guerra Esa canción La hace Pedro Flores Cuando tú estás De soldado En la guerra Bueno Cuando empecé Eh Sí No, yo no estaba Yo no estaba soldado Yo estaba en tres En la En la En la En la En la fila de entonces Y cuando yo entré En la fila De De los de Estados Unidos Entonces fue que Don Pedro escribió la canción En los primeros días Y ahí tuve un tiempo Que Que él me la enseñó Y ahora la aprendí Y entonces me quedé Tres años y medio En el edificio Casi cuatro años Me quedé cantando La misma canción Para los otros muchachos Que vinieron Cuéntale Esta es la canción Que cantaba De rodilla Cuéntale Porque a él le gusta Con él le gusta esa canción Cuéntale la anécdota De cuando lo grabaste Que se te quebraba la voz Y tuviste que repetir Muchas veces Porque llorabas En la grabación Oh si bueno Eso muchas veces sucedió Tuvieron que repetirla Varias veces Eso le pasó En la grabación Cuando se murió mi mamá Yo lloré como un perro Cuando se murió mi papá Yo lloré como un perro Como todo hombre Y no una sola vez Que se me partió Eso es muy triste Para cualquier hombre Que empiece a perder su mamá Y esa canción Que refleja tanto Pues está dedicada a la madre No, no Y es una canción Que es eterna Esa canción Tú la cantas Y la cantas Bueno a ti te pasa Para todos los hombres Pero a ti te pasa también Con tus canciones Que yo a veces pienso Un cantante de tantos años Actuación Y tan ídolo ¿Cómo es que puede Meterle emoción A canciones Que has cantado mil veces? ¿Cuál es la razón? Bueno Lo del cantante Este tiene parte De eso Este puede también contestar El cantante Si está riéndose Y el script El papel dice Tiene que llorar Tiene que llorar Aunque te ríen ¿Sabes? Es que Tú estás tocando un punto Que a mí Perdóname Ahora me piden los muchachos Que hagamos una pausita Para volver Y después vamos a concluir eso Porque eso es interesante Saber Cómo un cantante Canta mil veces La misma canción Y le lleva la emoción Eso lo sabe este Y lo sé yo Es una cosa Que sale de aquí Es verdad Cañaveral Televisión Está presentando Entrevista en profundidad Para que vea Cañaveral Televisión Bueno Es tan grato Estar con Daniel Y con Nelson Que el tiempo Se ha ido así Y que da Muchísima cosa Por qué preguntar Y qué conversar Sí Entonces yo creo Que con la autorización De los amigos De Cañaveral Televisión Vamos a hacer Por primera vez Una segunda parte De una entrevista Es decir Terminamos ahora Y el próximo viernes Seguimos con Daniel Santos Y con Nelson Para hacer un poco De la historia De la música cubana Y de la música antillana Exacto Pero terminamos hoy Y además Por qué están aquí Nelson Y por qué está aquí Daniel Falta por ejemplo Rogelio Que lo habíamos citado Celio González Beltrán Celio No pero Celio Estaba peleado Contra Hablan mal de ti Horrores Mejor que no estén Sí El negro Y el rubio Ahora el otro Se nos convirtió en rubio Sí Qué escándalo Entonces Pero para terminar Porque ya nos queda Nada más que Escasamente minuto y medio Yo quisiera Que en nombre de los dos Tú dijeras Por qué Lo que te preguntaba yo Y te lo repitió Daniel Por qué ustedes son capaces De cantar una canción Mil veces Durante Diez, veinte, quince años Y dar la emoción Y siguen dando la emoción Bueno, el cantante Tiene que, lo que decía Daniel Tiene que meterse en el personaje Que hizo el autor Ahí está Sí Meterse en la letra En el mensaje Entonces tú tienes que pasar por ahí Y cuando tú estás ahí Tu alma recibe eso Y lo transmite Nosotros somos como una especie De mensajeros Del sentimiento de un autor Sobre eso quiero decir lo siguiente Hay una cosa que no comparto En la salsa actual La salsa es Está, pretende Hacer mensajes románticos Y de sentido y de llanto En ritmo de borracha Juan Rimo Pero eso lo hablamos En la próxima En la entrevista Y a Nelson Pinedo El colombo cubano Como le decimos así A mí me dicen El colombo cubano también Así que estamos igual ¿Por qué? Porque no hemos agotado Ni nunca agotaremos El tema Sobre la música El éxito De estas figuras Como por ejemplo Daniel Santos Se convirtió en una leyenda ¿Por qué? ¿Por qué su identificación Con el pueblo? Y ese fenómeno tan curioso De un barranquillero Que empieza a cantar Ritmo cubano Y se convierte En un cubano Así que todas esas cosas Son temas Que valen la pena Pero hoy vamos a tratar De hablar de música Esencialmente con ellos Entre otras cosas Yo creo que no se puede ser Cantante sin ser músico O sentir la música La semana pasada En este espacio Nelson Dijo en algún momento Y no lo pudimos desarrollar Que él no veía Cómo se podía cantar O argumentar Un tema sentimental Y a veces hasta erótico A través de la salsa Algo de eso Exacto ¿Tú crees que la salsa No es apropiada Para las cosas Que son apropiadas Por ejemplo Los boleros Claro, mira Tú no puedes decirle El bolero está diseñado Rítmica Y musicalmente Para hablar de amor Para que el artista Se desenvuelva En el campo Amoroso y erótico Fino No hay que ser Procaso Con el amor En la salsa Se ha llegado Yo no conozco Ningún bolero Procaso No lo hay Hombre, lo conozco Sentimental Pero así Erótico Como dicen ahora No tan crudo No hay necesidad Y yo pienso El bolero tiene Un tiempo lento Tú sabes El romance Yo creo que es así Uno cuando está dialogando Que está enamorando No lo hace en ritmo Mira mi amor Porque yo te quiero Tú no puedes decir eso Tú no puedes decir No puede ser A la mujer hay que susurrar Claro Eso va de acuerdo Con el sentimiento romántico Que tú le quieras dar A esa conquista La salsa pienso Que tiene ritmo Para cosas Alegres y bonitas Pueden inclusive Hasta tener crítica Te puedes ir por el lado Crítico De una parodia política Si quieres Cabe Como se ha hecho En el porro Se han hecho En la cumbia Y en la huaracha Se hacía Que tú hiciste Borracho no vale Que es una parodia Y una sátira Este hizo temas políticos En Cuba Pero los hacía En tiempo de huaracha En tiempo de huaracha Tú los hiciste Pero se hacía En el tiempo alegre Pero cuando ya te querías Poner en un plan serio Y romántico Tenías que entrar En el ritmo de boleo Eso es lo que yo digo Cada cosa en su lugar Y cada uno Para su cosa La salsa no está Para la cosa No está diseñada No está diseñada Bueno y hablando de boleros Y estoy con dos boleristas Daniel Tú eres de los Bueno voy a decir Primero que cantó boleros Porque Tú empezaste Por los años Treinta y pico Treinta y ocho Treinta y ocho Hace bastante tiempo Pero tú empezaste Con boleros de flores De Pedro Flores De Pedro Flores Bueno entonces La pregunta que yo te hago Es esta Hace dos años Se movió mucho Especialmente en Colombia Que es un país muy musical Y muy bolerista Por eso que ustedes Vienen y repiten Y vuelven todos los años Sí Se decía Y se hicieron una serie De festejos Que el bolero Estaba cumpliendo Cien años ¿Tú crees Daniel Que el bolero Tiene cien años O más bien Fue un poquito De principios De siglo Yo creo que es una exageración Que tú recuerdas Aunque no los cantaras Antes de esa pregunta Que tú haces De los cien años Al bolero Eso que hicieron Lo que hicieron José Fue aprovechar una frase Para convertirla A que era mucho Exacto Darle una cierta antigüedad Pero basándonos En un rigor histórico El bolero No tiene cien años El bolero como lo conocemos Ahora El bolero como palabra Y como origen musical Eso es español Tiene más de cien años Porque es de origen español Claro Tiene más de cien años Porque yo Yo hice una Yo dicté una A mí me invitaron Para celebrar una cadena Unas emisoras Lleve cadena mundial En Caracas Me invitaron A una conferencia Y que dictaron una conferencia Cinco cuartetas Que llevaron Lleve seis Donde hablará De los cien años El bolero Y yo lo dije Y digo El bolero como lo conocemos No tiene cien años Porque nace en Cuba Nace en Cuba El bolero Pero el bolero En rigor histórico En su génesis Nace en Andalucía En España Porque hay crónicas Que tiene Tu paisano famoso El eminente Carpentier Alejo Donde habla En las crónicas Habla Saca una crónica De un escrito De periódicos de la colonia En La Habana Se vende una esclava Se vende Un gabinete De no sé qué es cosa Una esclava Una niña esclava negra Se vende un gabinete Y se venden unas partituras De danza Contra danza Y boleros Españoles De hace más de cien años Y hay una cosa Muy curiosa Daniel Nelson Algunos Ustedes se acuerdan De Machín El famoso cubano Que tuvo aquellos éxitos En España El metió allí El bolero En España El bolero cubano Pero que cosa tan curiosa Ustedes se han cansado De oír A cantantes españoles Andaluces Cantando boleros Sí A su manera ¿No? Sí señor Es decir Ahí es donde viene La unión del bolero Exacto Ahora yo Tú que eres Un poco musicólogo Y además te has dedicado a eso Yo te pregunto Y Daniel Quizás me dé la razón ¿Cuál es la definición De un bolero? Se sabe que es una canción romántica Se sabe que es una canción A un tiempo lento Pero no será Porque ahorita hablamos Por ejemplo En el tronco de un árbol Una niña No sé si era de delfín O de Sindo Garay Entonces Yo creo que el bolero Se convierte en bolero Cuando viene una cosa rítmica Claro Tal vez la maraca Es la clave Tú lo estás tocando bien El bolero cuando llega de España Trae Su génesis Es De la dominación Árabe Del canto arábigo De los De los De los De las De las De las mezquitas De ahí viene el cante Hondo flamenco De ahí va Él Él hace un viaje Él hace un periplo musical Por diferentes etnias Y entonces Los conquistadores Traen su guitarra Y en sus nostalgias Cantan Esos cantos Esas flamenquerías Y son primero danzas Habaneras Y entonces aparece El aporte africano Donde aparece el ritmo Entonces el bolero Recibe el ritmo Se nutre de la maraca De la símbola Que no era el bajo No existía la símbola ¿Te acuerdas aquellos Que se tocaba el bajo Con suño? Sí, sí Y la maraquita La marímbola La marímbola La maraca Y una buena guitarra Bien punteada Y ahí aparece entonces El bolero rítmico Que se baila Porque la habanera No se baila Yo creo que esa es la definición Del bolero Claro La música romántica Que se canta Y se baila Claro Claro Como decían Como dicen los argentinos El tango es un pensamiento triste Que se baila El tango es un dolor bailable El bolero pudiera ser Un pensamiento lírico Romántico Que se baila Exacto Bueno Daniel Usted que ha sido el rey Del bolero ¿Cómo es que Tú no sabes tocar guitarra ¿No? Un poquito con un dedo Sí Con un dedo Tú no sabes tocar piano Nunca Bueno Como un hombre que no sabe piano Y no sabe guitarra Se convirtió en un buen compositor Y sobre todo En un famoso compositor ¿Cómo es que tú componías? Eso aprendí Con Don Pedro Flores Yo empecé Cuando joven Con Don Pedro Flores Y él me enseñó Todas esas cosas Que hacían falta Me enseñó A escribir una canción ¿Cómo escribir una canción? Que el tema de la canción Todo me lo enseñó A Pedro Flores Bueno un momentico Vamos a ahondar en eso Porque eso vale la pena El tema de una canción Por ejemplo Tus canciones son siempre Vivencias Cosas que has vivido Que has sufrido Que has disfrutado Amores O a veces penas Cuando has estado preso Acatado al preso Ahora yo te pregunto Esto ¿Cómo? Dicen que Agustín Lara Tampoco sabía música Pero ¿Cómo? ¿Cómo tú compones? Es decir Creas una composición musical ¿Cómo la recuerdas después Para que se pase al pentagrama? Memoria Memoria ¿Pero tú la cantas a alguien? ¿Qué? ¿Tú creas la composición Y la cantas? Yo hago la melodía aquí Y la memorizo Y después la paso Al papel Claro ¿Eh? Cuando no yo Porque yo no me voy a poder hacerlo Pero me busco un músico Le doy dos pesos Y me dice Cópiamelo que está aquí Claro Y ya está Oye Oye Hablando de Agustín Lara Yo fui el que metí el lema Dice O el tema Dicen que Agustín Lara No sabía nada de música Dicen que no Yo no sé Pero Pero dicen también Que él tenía una especie De Ayudante Que era el que lo ayudaba El que lo hacía Siempre ha pasado Al lado de los grandes hombres Autores así Siempre ha pasado eso Agustín tenía un poeta Músico poeta Muy amigo de él Que le Agustín Sacaba la idea Y entonces el tipo Se la plasmaba Y la Y la Y la fraguaba Y la terminaba A mí me decían Que Perdón Me decían Eso lo digo Que porque el tipo Bebía mucho Domenech Tenía un nombre No sé quién era Sí Un autorazo Un compositor Sí Pero era un fenómeno Sí Y entonces Él hacía las canciones Y por una Botella de tequila Se la daba Incluso Inclusive se dice Que apareció una canción Con la autoría de él Porque un día se decidió Hacer una canción Y le puso su nombre Y cuando los investigadores Compararon El estilo Era idéntico al de Agustín Ah bueno Pues verdad Porque eso es lo que se dice Daniel Tú sabes que En alguno de los libros Porque este hombre Ya tiene libros Ya la leyenda Se ha convertido En tema de libro Uno de los libros Que te han dedicado Con presuntas biografías Hay algunas falsas Hablan de que tú Tú te iniciaste No sé si será verdad O mentira Pero hablando de Agustín La hora que él declaraba Que sus primeras Composiciones Las hizo en burdeles Sí En casas de dudosa categoría Sí En un libro dicen Que tú también Cantaste en burdeles Casi la mayoría La mayoría de los cantantes Casi todos De aquello tiempo Tuvieron que cantar en burdeles Sí Era una época En que había Ambiente Había que trabajar Sí Es que Era un trabajo Era para trabajar Claro Además que nosotros No teníamos No había academia A ti te contó A mí me tocó Más Antonio Trabajó en eso Exacto El de Desma ¿Saben eso? Pero Desma creo que sigue cantando En esos lugares Tú sabes Mira En estos tiempos Ya tú encuentras Que ahí está La Juliara En Estados Unidos Hay academias En Puerto Rico Hay bandas de música Donde tú puedes practicar Pero antes nosotros Nos colábamos En los burdeles En los sitios Y escondido Y escondido Ahora que ustedes cantan O cuentan las cosas De sus canciones Cantamos y contamos Sí Yo conocí Un lugar en La Habana Que ustedes tienen que haber conocido Porque No ha habido gente Más vinculada A la vida cubana Que Daniel Santos Y que Nelson Las academias de baile Ah no Sí ¿Eso era único? En Marti Belona Marti Belona Donde tocaba La sonora La sonora La sonora La hispanic Van Esports Sí señor Tú sabes que yo me he puesto a pensar Diciendo Bueno ¿Por qué la sonora matancera Logró Esa unidad musical Tan increíble? Es muy sencillo La academia de baile Era un lugar Donde usted entraba Tú recuerdas Por 5 centavos de dólar Te ponchaba una papelética Para bailar ¿Qué le prestes esto? Para conocer a una muchacha Sí señor Entonces Una muchacha De dudosa conducta O de muy buena conducta A veces Había una que iban con la mamá Eran las academias de baile Había dos orquestas Un cesteto Que no me acuerdo cuál era Y la sonora Tocaban desde las 9 de la noche Hasta las 4 de la mañana Dale y dale y dale Sí señor Es decir Molían música Y ahí es donde se hicieron Te voy a decir José que Esa fue La verdadera universidad Eso Ahí es donde se formó A mí me tocó Ahí se hizo la sonora Exacto Exacto Yo mis inicios en Barranquilla Los hice con Bueno Ya el hotel del Prado Eso era elitesco Pero habían esos sitios En las afueras En la periferia Muy escondidos Donde había buenos grupitos Y ahí hice yo Mi pasantía Y después hago El bachillerato Lo hago con Peñalosa El eminente músico José María Peñalosa En Bogotá Trabajando de 9 a 4 también Y entonces Ya yo hago mi bachillerato Pero el posgrado Y el máster Lo hice en La Habana Con la Sonora Bueno Yo quisiera que nos contara Porque tú eres parte El biógrafo de Daniel Por el cariño que le tiene Además me ha llamado la atención Una cosa Que es un poco rara Daniel no es un hombre fácil Tú tienes tu carácter Lo has tenido siempre Entonces Daniel es un hombre Que sé que ha tenido muchos problemas Y plaintos Y cosas Con todo el mundo Con mucha gente Sobre todo con artistas Sin embargo Es curioso Que se lleven ustedes dos también Hay una cierta empatía Que funciona natural Le conozco el estilo Su carácter Daniel es un tipo Seco Fuerte de carácter Pero muy sincero Y te dice las cosas De frente Hay una anécdota Que me pasó con Daniel Cuando lo llevé yo A Caracas Yo quería hacerle Una serie de agasajos A él Y tú sabes Me quería botar Y tenía ya Palabriado Bueno Estaban haciendo cola En el teléfono me llamaba Y haciendo cola La élite de Venezuela La gente más granada Y yo bueno Cuando él viene Yo consulto con él Nelson Tú sabes Yo voy a un banquete Aquí en mi mansión Tú me lo traes Lo primero Cuando llega en el avión Que baja Me dice Nelson Tú sabes que yo no soy sociable Esto me lo dijo él Es cierto que no lo es Me lo dijo de frente Pero te interrumpo Sabes lo que ha pasado Para esta entrevista Que te agradezco mucho Sí señor Sinceramente Llegas a Cali Y entonces Me hace una cosa Que se le agradezco mucho Viejo amigo Y me llamas a mi casa Estoy aquí Ni el empresario Sabía que había llegado Tú fuiste Yo fui el primero Después le dije Hombre Quiero aprovechar Que llegues Ya que vas a descansar Dos días Para hacerte algo En televisión Llamo y llamo Y llamo al hotel Daniel no está No sabe Ese es el carácter Eso es así Esa es su personalidad Entonces resulta Que yo claro Primero lo consulto Y yo Daniel Yo te tengo preparado Una serie Rueda de prensa Oye Rueda de prensa Tengo unos cocteles Y tengo unas reuniones Con gente Daniel me dice Nelson Límpiame del camino Todo eso Tú me traes a mí Yo te hago Tu programa Lo que tú Pero tú no me pongas Porque yo no tengo Carácter para eso Eso de que me estén Entreviste Y es verdad Él tiene ese carácter Y eso hay que respetarlo Entonces Lo instalé En unos apartamentos Que hay Como ese edificio Que tiene El interviste Bueno Allá El Hilton Hay una cosa Que se llama El Anauco Hilton Que es para artistas Y lo monté En un duplex Le monté Una suite duplex Que abajo es El living Alfombrado Con todos los hierros Y arriba la alcoba Por una escalera De caracol Lo puse como un príncipe Como yo quería Que él se sintiera Lo recibo la tarde esa En el aeropuerto Lo llevo Y entonces Él le acostumbra A ponerse en chores Se me puso en chores Pecho pelado Empezó Me dice Voy a su mercado Porque quiero Yo mismo cocinar Le gusta Le encanta cocinar Y cocina ¿Verdad? Divino Se mete unos potajes Ahora no Ahora no lo dejan Porque tiene una dieta Entonces me dice No, ha bajado Ha bajado un poco La última vez Que le quita aquí No te podía ni sentar Que mi mujer Es la que me Te dañaron Entonces me dice Bueno, tú te vas Yo voy a arrancar Porque él cuando llega Entonces agarra Y a lavar Ropa interior Y se pone Se puso en eso Bueno, yo lo dejé Me fui a mi casa Y digo Aquí está la agenda De tu trabajo Me voy Se pone el hombre A lavar arriba En el baño Los interiores Y se queda dormido Pero qué Haciéndose el pobre Haciéndose esas cosas Que le gusta hacer Que no tenía necesidad Porque estaba en una suite Con unos servicios Un servio Se me queda dormido Y empieza el agua Es a caer Yo estaba en mi casa El agua baja Por la escalera Levanta todas las alfombras Arriba Sigue levantando Alfombras abajo Sale por el pasillo El agua Hasta que se despierta Y al día siguiente Llego yo Y estaba todo eso Levantado Y yo le digo Tú no hables Quédate callado Porque aquí Vamos presos todos Y cuando llega Eso de ir presos todos Para Daniel Eso no es noticia Cuando venga el gerente Yo le voy a decir Al gerente Y me le fui alante Y oiga ¿Cómo traigo esta estrella Y me dan una suite Con los grifos dañados? Ya yo me salgo Bueno Pero oye Menelson Yo no sé Por qué tú te metiste Cantante Tú hubieras sido Un abogado fenómeno Este es bueno Para abogados Había que hacerlo Pero quiero hablar Quiero hablar Vamos a volver a la música Tú no sabes Con quién tú estás hablando Este El profesor Este Cualquiera dice Este no es cantante ¿Cómo es que yo te digo ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es este? Sindicalista ¿Ah? Tú le dices Que sindicalista Yo no sé Sindicalista Sindicalista Se lo sabe todo Ahora Además Tiene una ventaja Sobre todo Los demás cantantes Hay una cosa Típica del colombiano El colombiano Sabe hablar Sí Y usted es un colombiano Un colombo cubano Pero sabe hablar Vamos a hacer una pausita Y vamos a seguir Con el monstruo Y el sindicalista Y dice así Y que mi hermano En el Tiberi Tava Oye En el Tiberi Tava Ya tú lo ves Mi compadre Ya tú lo ves Mi compadre El Tiberi Tava Daniel Tú sabes que cuando tú llegas A Cali Llegas como quien dice A un territorio propio Yo fui el primer sorprendido Yo llegué a Cali hace 30 años Tú llegaste mucho antes Pero te ibas Y yo me quedé Hay algunos barrios de Cali Que yo te puedo llevar En donde hay 1, 2, 3, 4, 10, 15 cantinas O bares Sí Y ahí está Daniel Santos Sí Con sus canciones y sus sonoros Tú también Claro Pero este marca Todo lo que tú quieres Sí, señor Cali es la única ciudad del mundo Ni Miami Ni Cuba Ni Nueva York Por supuesto Donde hay tanto cubano Donde se mantienen 4 o 5 horas diarias de radio Con canciones de Daniel Santos Ninguna otra ciudad Ninguna, ninguna En todos los países hay programas de la sonora Pero como aquí Los temas tuyos Ahora tú por ejemplo Aquí es donde más discos yo he vendido en mi vida Sí, señor Sí Sí, cómo no Ahora por ejemplo tú que dices eso ahora Cada vez que cuando voy al hotel Siempre tiene 1, 2 o 3 amigos Que tiene la colección de discos de Daniel más grande Es decir Tienes 100 discos ¿Cuántos discos tú has grabado? Sí ¿Lonplay o discos? 608 608 Todo un catálogo de una fábrica Eso no Ni Gardel No, no, no Él no hizo eso LP, ¿sabes? No sencillos Bueno, me lo comí todo Y mi mujer come mucho ¿Cuántos sigo? Ahora, pero Hablando Mira, Daniel Daniel no le gusta decir esas cosas Pero yo Como yo En La Habana Yo me acuerdo Él no le gusta apuntarlo Pero yo sí lo cuento Porque yo sé que fue verdad Daniel cuando yo llegué Era el cantante que más dinero ganaba De todos nosotros En La Habana Daniel se metía Mínimo en la quincena 1500 dólares Hace 35 años Eran Eran de ahora 150 mil De los de ahora Era mi sueldo Era el sueldo fijo Básico Porque este tenía dos programas El de la Radio Progreso Y el tenía el de la CMQ Y era el tipo que más cobraba Que hacía con la plata Óyeme esta anécdota Te la voy a contar a más Este un día fue ¿Tú te acuerdas del Mambo Club? Hombre Él lo cerraba Él llegaba Ponía el billete Y era bien grande Ponme atención Ponía el billete sobre el mostrador Acababa de cobrar Y él sabe que no es mentira Lo que estoy diciendo Ponía el billete Y empezaba Mira y dice Tú te vas Sacaba el que él quería Cierren la puerta Y esto aquí hasta que se acabe Entonces él hacía esas cosas Óyeme Ahora esas cosas Es un personaje No, no Esas cosas de Daniel La última entrevista Que se le hizo A Agustín Lara Por eso tal vez Lo recuerdo tanto Fue aquí en Bogotá Se le dice yo Murió pocos días después Entonces yo me acuerdo Que Un compositor Tan romántico Con tantas mujeres famosas Con tantos éxitos Le dije Maestro Y el éxito suyo Con las mujeres Es por sus canciones Y me dijo No Por mi bolsillo Entonces yo le pregunto Ahora esto a Daniel Sando La misma pregunta Bueno Tú ahora estás tranquilo Con ganas Que es encantadora Señora Y además me alegro mucho Que te ha llegado la tranquilidad Un poquito tarde Pero le llegó Yo te pregunto Tu éxito arrollador Con las mujeres Dilo sinceramente En aquel entonces Así era Se debía A tus canciones O tú la ayudabas Con tu generosidad No Mi generosidad Porque yo Como este Yo decía Ponle a todo el mundo A Don Palo ahí Sí Pero ya no Cerraba los vocales Porque ahora yo Ahí está de mujer Ni un centavo Que gastar Ni nada Me quiere Yo la quiero a ella Con eso basta Eso es todo Daniel Aunque tú eres Un famoso De verdad Tú tienes que haber tenido En distintas épocas De tu vida O tal vez ahora Algunas admiraciones Por cantantes Por gente del arte ¿A qué cantante Tú has admirado? ¿De ahora? ¿De este tiempo? Conocido ¿De este tiempo? Sí ¿De tu tiempo? ¿De los tuyos? Bueno a mí Este Panchito Risset Era una cosa Linda Panchito era el del cuartito ¿No? Ese Yo quería mucho a Pancho Y este que yo ¿Cómo se llama el cubano chico? ¿Beni? No ¿Roberto? Roberto Roberto Ledesma Roberto Ledesma Un estilo propio Un estilo propio Hombre yo muchas veces Me he preguntado ¿Por qué Roberto Ledesma Semejante bolerista No ha tenido esa continuidad No ha tenido esa continuidad Ni esa fama Porque si tú te puedes ver El famoso entre nosotros ¿Cómo no? Pero es muy brusco Brusco ¿Tú sabes? Sí Si él te agarra así Y te aprieta Y ese es el vacilón Sí, sí, sí Ahora Y el temperamento No es asequible En el escenario No, no, no Es muy brusco Yo diría José Que Roberto Es un gran intérprete En el disco Para mí es buenísimo Es muy difícil Lograr Lo que logró Lo que logra Daniel O lo que logramos nosotros Que Lo que hacemos en el disco Lo llevamos al escenario Y cumple un propósito Hay artistas que son fabulosos Pero déjalo en la grabación Sin embargo Roberto es muy simpático Personalmente 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 es muy simpático Un cuantista tremendo Sí, señor Tú debes Puede ser eso Hombre, tú tienes Algo parecido No, no, artísticamente Son dos estilos muy distintos Aunque cantan boleros Tengo entendido que Roberto tiene una finca En la Florida Donde siempre aguacates Sí A mí me dijeron que Daniel Santos No me ha regalado Ningún aguacate No, no, es otra característica De Roberto Esta es la generosidad De Roberto Pero yo te quiero preguntar Ahora Tú tienes propiedades En la Florida Sí ¿Qué es lo que tienes En la Florida? Nada Ah, no, eso es divino Y yo tengo No la conozco Pero me han contado Las historias Tiene una finca Muy agradable Muy linda ahí Y tiene La anécdota linda Son los cuatro perros Que tiene allá Trabaja para los cuatro perros Tiene cuatro perros Con casetas Con aire acondicionado Y los perros Imagínate En el calor que hace En la Florida Los perros Y que para que le cuiden La finca No salen de la caseta Y ladran con walkie-talkie Óyeme Daniel Esos son mis hijos Daniel Tú a lo largo De tantos long plays De tantas actuaciones Que las pagan más Que los long plays Ha ganado mucho dinero Tú me lo has dicho Mil veces Y todo el mundo lo sabe No hay que preguntarle Lo ha agotado Lo ha regalado Lo ha agarado Sí, sí Es lo que Es una contradicción Con relación A los cantantes de hoy Por ejemplo Michael Jackson Sí El propio Julio Iglesia Esos son Corporaciones internacionales Corporaciones Eso es lo que es Donde invierten el dinero En un montón de cosas Que le dan más Pero no gozan el dinero No gozan el dinero Ellos están pensando Nomás en guardar dinero Claro Pero no gozan el Lo que gozamos nosotros Sí Oye Hablando de dinero Hay una anécdota Que a ti no te gusta contarla Ustedes se han dado cuenta Que el mejor Apuntador Que he tenido yo Es este hombre Tú vas a tener que quedarte En Cali Para mis entrevistas Para seguirlo Hablando de dinero Hay una anécdota Que a él no le gusta contarla Él tuvo un problema Con los americanos Precisamente por eso Del independentismo Y que él cantaba Esas cosas Lo que yo dije En la anterior entrevista El valor Este es un hombre Que aparentemente Un cantante bolero Un hombre de vida Disipada Romántico En bohemio Hombre valeroso Valeroso Porque él ha tenido Para enfrentar Sus problemas Políticos y personales Su identidad Y su verticalidad Con el problema De su patria Él lo ha sabido sostener Hay una anécdota Precisamente sobre eso Él una vez Que hicieron Los americanos Es más Le quitaron el pasaporte Tú lo sabes Que fue cierto Le quitaron A él no le gusta contarla Lo cuento yo Porque yo sé que fue Le quitaron el pasaporte Del departamento de estado Y se lo retuvieron Y él se quedó así Llamó a un abogado Habló con un abogado Amigo de él Le dijo Oye esta gente No me quieren dejar viajar Porque yo hablo mucho De los Estados Unidos Pero el estilo Que tal Y lo de Alviso Campos Y yo lo que hago Es cantar y decir Mis verdades Y le dice El abogado Estate tranquilo Que yo resuelvo eso Y se va con él Al departamento de estado Y le dice a los tipos Ustedes le retuvieron El pasaporte Si señor Él no puede viajar más Porque siempre que sale Le tiran mucho a los americanos Bueno muy bien Él no viaja más Este queda aquí Pero este señor Vale 10 mil dólares semanales Porque cada vez que se mete En un avión Son 10 mil dólares Un fin de semana Si ustedes se lo dan Yo lo dejo aquí Hasta que él se muera Tome el pasaporte Se lo devolvieron Porque americanos No le meten las manos En el bolsillo Olvídate Ahí mismo se la Estados Unidos es diferente Vamos a hablar a plata Claro Como es En Estados Unidos Tú puedes hacer Lo que te dé la gana Después que tú no No violes las cosas No violes las Claro Pero hay libertad Claro Así que tú puedes hablar Y decir lo que tú quieras Pero sepas decir Eso es todo Y yo por eso hablo Yo hablo Como yo No, no, oye Hablo siempre Además nadie Tú no te ocultaste Tu nacionalismo Yo me acuerdo Que en una casa No sé si era Miami Tenía un busto De Alviso Campos Sí señor Que era como Mentale el diablo A los americanos Y eso lo hiciste Bueno Otra pausita Y seguimos esta entrevista Gratísima E interminable Cañaveral Televisión Está presentando Entrevista en Profundidad Para que vea Daniel Santos Una última Preguntica Sobre música Habíamos hablado Anteriormente Del contraste Que podía haber Entre Una letra Romántica O erótica En una salsa Pero como tú eres De puertorriqueño Bueno Pero eres puertorriqueño Eres cubano Eres norteamericano Eres colombiano Todos juntos Pero nacido en Puerto Rico Y creado en Puerto Rico Al lado Pegadito Está Santo Domingo Con su merengue Tú sabes Que yo te dije Al principio Has llegado A un reino tuyo Cali Por tu bolero Y tus canciones Ahora Puedo decirle A Daniel Santos Que sin Sin que te hayan Destronado Te están compitiendo Con el merengue El de la bilirruina Esta guerra Con mucho éxito Inclusive internacional La pregunta que yo te hago Es esta El merengue Puede ser Permanente Y quedarse O el merengue Es de una moda Que puede pasar Aquí No, el merengue Puede ser Puede quedarse Puede quedarse Pero no No hay gente Para eso No hay gente Para eso Muy poca gente El merengue No es tan fácil Para bailar El merengue Es para bailar Y es bonito Y es bonito Bailar Sí, como no Pero eso es para bailar No es para Cantar canciones Esa cosa Todo lo de merengue Es de De cuentos De Tú sabes Como Los merengues Parecido un poco A la cuestión De los vallenatos Exacto Dicen que en la época De Trujillo Los merengues Contaban las cosas Que le pasaban a Trujillo Exacto El vallenato Es una especie De jugularismo El jugular antiguo Que era una especie De periodista musical Que relataba Los acontecimientos De la región Pero con ritmo Y melodía Y el vallenato Tiene eso Que es una especie De jugularismo Donde se comenta Y se hacen chimpos Porque Escalón Es un chismoso Muy musical Claro Sí, sí No, pero te ha dicho La palabra histórica Es un jugular Un tipo que va cantando Lo que él va viendo Lo que va contando Exacto Pero por ejemplo Aquí observarán ustedes En estos días Que van a estar en Cali La fuerza Que ha tenido el merengue En gran parte Por guerra 440 Sabes que tiene éxito No solamente por aquí En España Exacto Está presentándose un éxito Hombre, hace poco Me tocó ir a Buenos Aires El número uno En Buenos Aires Pero lo que yo pregunto ¿Será moda O puede quedarse? Es lo que dice Daniel El merengue es un género Muy bueno Que podría perdurar Siempre y cuando Que surjan autores Como Como Juan Luis Guerra Este muchacho 440 Porque todo género Si no tiene autores E intérpretes No perduran Es cierto Y eso es lo que nos pasó A nosotros Con la música nuestra En el Caribe En La Habana En Puerto Rico Dio esos autores Cuba dio Él encontró un autor Cuando llegó a Cuba Pablo Cairo Que le compuso Maravilla Claro Pablo Cairo Imagínese tú Unos autores Entonces teníamos autores Yo tuve la suerte De tener a un Rafael Escalona A un José Barro Imagínese tú Esos autores Imagínese tú Bueno pero como tú Entraste Corto porque ya Si estamos terminando Como es que tú Un barranquillero De clase media alta Cantando canciones Españolas Y con un sombrero Andaluz Te mete tan hondo En la música cubana Bueno porque Esa era mi pasión La pasión mi era Llegar a la sonora Matancera Yo me había hecho Esa meta José yo me había Esa meta Y yo dije Aunque llegue a La Habana Vestido andaluz Porque tú sabes Esos son mimetismos Que uno tiene que hacer Para llegar a la meta Al mar Llegar a La Habana Para sustituir a Daniel Santos Eso hacía demasiado Bueno ahora una última Preguntica Porque ya creo que Se nos venció el tiempo Queda poquito Daniel No te voy a preguntar Nada comprometedor No podemos Los amigos Los viejos amigos Tenemos que cuidar Pero Hace pocos días Murió aquí Alguien Muy conocido Ustedes También un gran Bolerista Olimpo Cárdenas Otro grande Grande Y además Un caso parecido al tuyo Con Cuba Olimpo vino al Ecuador Y se quedó aquí Y no se sabía Si era más colombiano Que ecuatoriano Se ha escrito Muchas cosas bonitas En estos días Sobre Olimpo Que era un hombre Grato Grato tipo Y todos han dicho Que Olimpo Murió en su ley Cantando En un escenario Como Miguelito Valdés Exacto Que murió en el hotel De Candama Cantando Muy lindo Muy lindo Una forma de irse Muy bonita Dime sinceramente A Daniel Santos Le gustaría morirse Cantando A mi no me gusta Morirme de ninguna manera Con el patrocinio De vino Gran Cerezal Cañaveral Televisión Presentó El anterior programa Bueno LBC 12 Bol 12 Bueno Eso te ha producido Mucha plata